Empieza el nuevo reglamento de alcoholes, tenemos un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Grupo Táctico Municipal y Policía Municipal para hacer supervisiones en todas las áreas de Saltillo, para que se cumpla el nuevo reglamento de alcoholes. Hasta las 2 de la mañana me refiero a bodas, salones de eventos, antros, discos, zona de tolerancia, bares del centro, bares de no del centro, todos los bares o restaurantes o salones de eventos o de fiestas que vendan alcohol hasta las 2 de la mañana es como está permitido en el nuevo reglamento. Si a las 2 con 1 de la mañana se llega al lugar y se sorprende vendiendo, el lugar queda clausurado. Va desde la multa que es muy fuerte, no traigo el dato, hasta la cancelación de la concesión de alcoholes en caso de incidencia. Es que es de la cervecería de la concesión, pues a la cervecería se la cancelamos. No pasa nada, pueden vender, nomás hasta las 2 de la mañana, los que tienen permiso. Ah, y aparte se llevará a cabo un operativo especial para el candestinaje con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina Armada de México, la Fiscalía, los GATES, el Grupo Especial Táctico de Saltillo, en todas las ciudades para evitar el candestinaje.